Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta tarde de jueves, jueves 11 de marzo. Escoltas armados de la Delegada Federal del Bienestar en Oaxaca disparan contra manifestantes que protestaban por falta de vacunas. Desde ayer a la medianoche hubo protestas en 11 municipios de la zona metropolitana de Oaxaca porque el gobierno federal suspendió la jornada de vacunación. ¿Por qué? Por falta de vacunas. Esta madrugada llegaron a México 3 millones de vacunas de la China CanSino. Marcelo Obrado informa que han empezado a negociar para iniciar ya en México la fase 3 de vacunas que es para menores de edad. Los banqueros advierten al gobierno del presidente López Obrador que no habrá recuperación si no se acelera el proceso de vacunación. Pero el presidente respondió que la vacunación va muy bien. La Ciudad de México ha registrado el exceso de mortalidad más alto de la pandemia respecto a las principales ciudades del mundo. El analista del taller de datos de Nexos, Mario Romero Zavala, me dijo que México ya habría superado el medio millón de defunciones. Denunció además que el gobierno de la Ciudad de México tiene bloqueado el exceso al registro civil para revisar las actas de defunción. ¿Para qué? Pues para que no se sepa la verdad. Un gobierno de transparencia, Claudia Sheinbaum, te están metiendo ese gol. La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada la nueva ley que regula el uso lúdico, recreativo de la marihuana y permite posesión y cultivo. Falta todavía, falta todavía que el Senado apruebe las reformas que le hizo la Cámara de Diputados a la minuta que había aprobado anteriormente el Senado. El presidente dijo que en 2024 se retira de la política y garantizó, aseguró que hay, textual, relevo en la generación que sigue en su movimiento. Hay relevo en la generación que sigue en su movimiento. Abrió, pues, la carrera en Morena por la sucesión. Dijo que la transformación va a seguir después de que termine su mandato. Y pregunto con quién va a seguir. Con Claudia Sheinbaum, con Marcelo Obrard, con Ricardo Monreal. Dijo que cuando termine su sexenio, que es el 30 de septiembre del 24, se va a retirar a su finca, esa que se llama La Chingada. El presidente dijo que aunque le dé coraje a los conservadores, ya en México no hay corrupción. Aseguró que el aumento de las gasolinas es por especulación, cuando yo le digo, insisto, bueno, los especialistas, en que no, que es por el disparo de los precios del petróleo, del precio internacional del petróleo. México va a recibir hoy, por ejemplo, 30 dólares más por cada barril de petróleo que venda de lo previsto de los 41 días en el presupuesto. Pero claro, también suben las gasolinas. Morena está por oficializar el resultado de la encuesta para definir a su candidato al gobierno de Guerrero. Ya saben quién va a ser. Anoche se dio a conocer un resultado preliminar en el que Félix Salgado arrasa en la encuesta. La oposición dice que se ratificó el circo en torno a Salgado Macedonio y que el presidente se negó a romper el Pacto Patriarcal. La nueva secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, se estrena en el cargo solicitando un recorte de personal en las escuelas que, porque no hay clases, el fundador de las autodefensas, Hipólito Mora, se registra como candidato del PESI al gobierno de Michoacán. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México pide a la Interpol la ficha roja para capturar al expresidente del PRI, capitalino Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Se les escapó, le avisaron, ¿sí? Once muertos y siete heridos es el saldo del choque de un autobús de pasajeros y una pipa de combustible en Nuevo León. El Senado otorgó un reconocimiento por 75 años de carrera al gran Marco Antonio Muñiz. Joe Biden firma el paquete de rescate más grande en la historia de Estados Unidos para rescatar salud y economía. En este momento, el dólar interbancario se está cotizando en el mundo en 20 pesos con 61 centavos y aquí en Ventanilla se está vendiendo en 20 pesos con 93. Yo soy Joaquín López Dóriga, este es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.